Felicitar realmente muy sinceramente a los organizadores de esta producción, a quienes lo pensaron, lo diseñaron, lo editaron, y vuelvo a decir lo diseñaron porque creo que hay un valor en este esfuerzo que el sector tiene que hacer todavía en poder comunicar más claramente o más sencillamente ideas profundas y complejas. Ahí hay un desafío y en mi rol desde educación en UNICEF Argentina realmente estoy aprendiendo el peso de la comunicación, el peso de pasar el mensaje y cómo hacerlo, y creo que el Atlas tiene en eso un valor añadido de poder poner los temas complejos como son, pero de manera amigable, clara y sintética, que no es menor. También felicitar a todos los especialistas de UNIPE y los otros colegas especialistas también de educación que analizaron y desmenuzaron datos estadísticos, algunos conocidos indicadores sobre los que volvemos y volvemos, y quienes estamos hace un rato en esto, muchos de ustedes mucho más que miran avances en la construcción de las estadísticas, pero también corroboramos que siguen persistiendo los mismos problemas, y eso creo que también tiene que ser parte de esta agenda. Hay datos que ya los vimos varias veces, ¿hasta cuándo? Y se construye, pero sí me parece que el avance y esto de poner esta información al análisis de especialistas desde distintos marcos conceptuales, permiten construir conocimiento sobre el sistema, y eso sí hace la diferencia. Creo que hoy en el primer panel del conversatorio, distintas instituciones discutían la producción de las estadísticas, y creo que en el fondo, hoy no se habló tan explícitamente, los distintos roles que tienen las distintas instituciones en relación a los datos, ¿no? Quienes las analizan, las debaten, las interpelan, quienes les tocan producir y están del lado de la gestión, de la recolección, de la consolidación, y asegurar que esos datos sean robustos, estén validados, son tareas muy distintas y expertices muy distintas, y creo que es importante que se fortalezcan todas las áreas, y después voy a hacer un punto sobre eso, porque creo que hay en agenda un tema clave que tiene que ver con el fortalecimiento de las áreas de planificación y de producción de información estadística. Quería celebrar, bueno, esto que estoy diciendo, el uso de las estadísticas para construir conocimiento sobre el sistema educativo, una mirada no ingenua que en la presentación que hacen Adrián y José, ya deja ahí un cierto posicionamiento, ¿no? Respecto a algunos puntos centrales que me parecen una puerta de entrada que habilita a un análisis distinto y a un pensar las políticas que vienen desde otro lugar, ¿no? Esto de pensar la innovación contextualizada, ¿no? Si bien hay un capítulo de experiencias internacionales, saber que esta agenda que plantea este escenario de grandes disparidades en un país federal como la Argentina, sostenidas en el tiempo, deben ser abordadas de manera creativa, innovadora, revisando políticas, pero hacerlo de manera contextualizada porque tenemos específicamente muchas argentinas en un mismo país y hay que realmente pensar en todas ellas. Me parece que el Atlas y yo, bueno, habiendo ya Gabriel recorrido varias de las estadísticas como ejemplos, no voy a abundar, creo que la invitación está a que cada uno pueda leer el material y realmente conocer los datos en su especificidad, pero creo que sobre todo, y un primer comentario general, después voy a hacer foco en dos de los ejes que abordan, es que hay luces y sombras o avances y grandes desafíos, que es un título muy trillado. Pero la verdad es que nos encontramos en un 2019 con muchos problemas, uno de cada dos chicos, chicas, niños y adolescentes es pobre y eso quiere decir 7 millones de los chicos que están en el sistema educativo están viviendo en situación de pobreza monetaria, porque son los datos que nos ofrece el INDEC, pero sabemos que también están vulnerados en más de una dimensión de su vida y de su posibilidad de desarrollo. Pero dicho esto, también nos encontramos con un sistema educativo masificado, donde hay ciertos problemas de acceso más focalizados en algunas puntas del sistema, sobre todo en el nivel inicial, en el ciclo maternal y en el nivel secundario, sobre todo en el ciclo orientado, y después, en particular, en función de algunos grupos específicos, y el Atlas los recorre, los identifica, los visibiliza, en términos de los chicos y chicas con discapacidad, los chicos y chicas que viven en el ámbito rural, especialmente en el ámbito rural disperso, los chicos y chicas que residen en contextos urbanos marginales y la población indígena. Y me parece que, de vuelta, es importante, aunque en escala y en dimensión sean quizás números pequeños, eso nos interpela aún más, como la Argentina nos logra desarrollar estrategias para asegurar que todos ellos tengan un modelo educativo y la posibilidad de acceder a la escuela. Y luego también, obviamente, el Atlas despliega y lo hace claramente un conjunto de desafíos y de sombras, si se quiere, de un sistema que, como decía, para ver el vaso lleno, logró garantizar que 9 cada 10 chicos estén en la escuela. Y eso también es un logro y algo que también me parece muy interesante del Atlas es que empieza con una cronología histórica, que a mí me parece muy valioso. Y eso es un trabajo que hizo Darío Pulfer, muy interesante. Uno podría decir, acá hay algo que falta, algo que desaparece. Hay varias cosas que son fallidas y quienes tuvimos la oportunidad de pasar por el Ministerio. Sabemos de cosas que quizás no terminaron de tener vida. Pero bueno, sobre eso seguro que todos tienen algún comentario. Pero sin duda es muy valioso pensar el presente en relación al pasado. Y valorar también los avances que ha habido en las distintas épocas, en la distinta historia que como país hemos tenido, con luces y sombras. Y desde allí poder seguir construyendo. Un poco en el sentido que vos decías, me parece que incluso muchos aquí hemos contribuido, en general se ha contribuido muchísimo a estas discusiones y han generado en muchos casos, por ejemplo, tener la Ley de Educación Nacional que tenemos actualmente. En este escenario de avances y desafíos, creo que es clave volver a situar esta agenda en un escenario concreto. Nosotros desde UNICEF, algunos conocerán, hemos lanzado una compañía para poner el tema de la niñez y la adolescencia. En la agenda de las políticas. Y traía esto, el hashtag es, la deuda es con la niñez y la adolescencia. Porque realmente un poco el balance que se hace desde la organización es mirando en relación a los últimos 30 años. Obviamente hay hitos y responsabilidades de gestión específicas y claras. Pero claramente hay un conjunto de metas que se explicitaron en esa Convención de los Derechos de Niños ratificada por la Constitución del año 94, que todavía estamos muy lejos y peor aún, volvemos a estar en un escenario donde uno de cada dos chicos está en una situación de pobreza, lo repito. En este sentido, creo que es central situar todas nuestras discusiones en este escenario que da cuenta de pobreza y desigualdades. Y acá tenemos un especialista en esta discusión sobre las diferencias conceptuales, pero creo que uno de cada dos, siete millones de chicos, realmente amerita también hablar de pobreza, porque pobreza quiere decir muchas cosas. Ahí los invito a mirar este documento que armamos, con esta intención de poner en valor, y es un documento que se puso a discusión en la campaña, donde hay ocho puntos. De esos ocho puntos, dos son de educación, que ahí pude meter dos, al menos. No, pero creo que lo interesante son los otros seis, porque realmente hay vulnerados derechos en torno al acceso a la salud, en torno al acceso a protección, a viviendas, señalás vos, a otras cuestiones, a inclusión, a inversión, a cuestiones claves. Hay un millón de chicos y chicas fuera de la UAH que debieran recibir, por ejemplo, ese apoyo que se ha sostenido. Bueno, entonces me parece que esta discusión tiene que estar situada en esta Argentina en la que estamos y en esta situación en la que están los chicos y chicas. Y como les decía, yo había preparado, sí tuve alguna consigna, focalizarme en dos de los grandes ejes y también en virtud, obviamente, al rol que ocupo en este momento, obviamente sesgado por mis investigaciones y mi trabajo también en la docencia, que me acercan en la conversación con docentes y con directivos y funcionarios. Y son dos ejes que abordan el tema de los derechos vulnerados y el de los logros y las deudas del sistema. Y me parece interesante ponerlos en relación, porque claramente hay una relación. Y hay ciertas organizaciones, instituciones que tienen ciertas responsabilidades respecto de esos derechos vulnerados. Y ahí me parece que es bien interesante, bueno, el recorrido que plantea el Atlas, de vuelta entrando específicamente en algunos grupos poblacionales, dando cuenta de las brechas, dando cuenta de las disparidades que todavía persisten. Y me parece que hay, bueno, y se evidencian estos dos grandes desafíos que nosotros ponemos como prioritarios. La agenda de la primera infancia, donde se ha avanzado en parte, ha crecido la matrícula, ha crecido la cantidad de oferta en estos últimos 30 años, pero sin duda resta todavía avanzar significativamente. Nosotros con el CIPEC hicimos recientemente un estudio, un mapa, digamos, tratando de construir un mapa de todas las jurisdicciones. Y esto me parece que es un desafío todavía poder seguir mirando a todo el país y a todos los escenarios y entrar cuantitativamente y cualitativamente. Porque realmente cuando uno mira la información hay datos muy particulares que explican la distinta naturaleza de estas desigualdades con las que estamos conviviendo. Y entonces decía, hay dos agendas, la de la primera infancia y la de los adolescentes. Y ahí me sonreía porque esta agenda de transformar la escuela secundaria, que vemos que ya son muchos los que están hablando en esos términos, es interesante porque es pasar de una idea de mejorar la escuela, de seguir pensando en qué más le falta a esa escuela, pero no cambiar algunos aspectos estructurales. Hay que seguir esa agenda. Y esa agenda nos la inventamos ahora, claramente viene con la ley de educación nacional, con la obligatoriedad, con las resoluciones del año 2009 que impulsaron una agenda de transformación y que todavía hay ahí grandes desafíos. Y respecto de estas dos prioridades, primera infancia y adolescencia, creo que el Atlas destaca muy bien cuáles son estas dimensiones que siguen haciendo y calando las disparidades. El origen social y económico, el lugar de residencia, la diferencia entre las oportunidades que tienen los chicos y las chicas del ámbito urbano y del ámbito rural. Y yo ahí debo agregar y también proponer, empezar a desarmar ese grupo de lo rural y de lo urbano. Lo urbano es muy diverso, muy desigual también, y lo rural también. Y creo que en este eje de mirar derechos vulnerados y logros y deudas de las políticas, ahí en algún punto me parece que ese es un desafío de cómo seguir abordando este tema, cómo el sector tiene que seguir dando cuenta de las políticas que se implementan, de los logros y los desafíos, para realmente empezar a construir lecciones aprendidas, porque el tiempo se acaba. A estos chicos que hoy el 50% que está en estas situaciones, en 10 años ya está, ya pasó, digamos, ¿no? Pasó o no pasó, y así los que vienen. Y creo que nos debemos, este poder analizar las políticas, ahí hay una base Ríez que impulsa Flaxo, hay mucha evidencia, mismo UNIPE ha generado mucha investigación en torno a eso, y creo que ese es el camino de seguir hablando de las políticas, políticas, que son las que deben responder a cómo las sociedades se organizan para responder a los derechos. Y pensaba en qué medida, una de las preguntas que me parece que tiene que atravesar el ATLA, es en qué medida el sistema educativo, los sistemas educativos en todo el país, generan las condiciones para responder a las necesidades de la población. Y ahí creo que esa es una pregunta muy de, acá está mi maestro Tenti, muy desde la sociología de la educación, de pensar en la relación entre la situación de los chicos y las chicas y la escuela. Y nosotros hacemos un modelo educativo y ahí creo que es interesante de vuelta ver luces y sombras. Realmente la Argentina avanzó, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica, en desarrollar ocho modalidades. Hay países que no tienen tantas modalidades como tenemos en la Argentina, con sus normativas, las normativas están a nivel nacional y en las provincias algunas están y otras no. Pero sin embargo, sabemos hoy que hay limitaciones en el modelo pedagógico tradicional, esa escuela que persiste, que pervive en el imaginario de todos los agentes del sistema educativo y que se hace carne en una serie de resoluciones, que hay vasta investigación también, que muestra las limitaciones que tiene en un contexto de un sistema educativo masivo donde todos y todas las chicas están, los que estaban pensados en esa escuela en su origen y todos los que no eran destinatarios de esa escuela, pero hoy también están en las aulas. Entonces creo que ahí hay un tema para abordar, es pensar cómo los sistemas tienen que acompañar la transformación de la escuela secundaria y cómo se generan esas condiciones. Y acá entran estos dos temas que decía, me parecían que atraviesan este proceso de toma de decisiones y de diseño de políticas. Uno, por supuesto, hay una cuestión muy de enfoque, cuál es el enfoque de derecho o no, cuál es el sentido de la educación que se está poniendo en juego en los distintos momentos de nuestra historia, pero claramente hay algo que también es parte y que tiene que ver con el uso estratégico de la información y de la planificación estratégica en educación para llegar en un contexto de tanta desigualdad y disparidad de situaciones de manera oportuna y pertinente a dar respuesta a los que los chicos y las chicas necesitan. Y ahí creo, y traigo algo del conversatorio anterior, que hay que decir, digamos, que las áreas de estadísticas no tienen, lo decía creo que la colega del SPU, digamos, en torno a jerarquizar esas áreas y a jerarquizar, quiere decir, generar las condiciones materiales, profesionales, técnicas, para que estos datos sean lo más pertinente posible para la toma de decisiones. Creo también que hay una deuda también permanente en generar ciertas capacidades, hoy se hablaba, y esto creo que es una buena muestra, de cómo ofrecer la información, cómo comunicarla. Y ahí es cierto que a veces otros expertices rápidamente logran sacar algunos gráficos mucho más atractivos y que pueden generar una conversación. ¿Qué pasa? Que no podemos hacer lo mismo, ustedes lo están haciendo, y me parece que eso es un valor enorme. Un ejemplo también que quería dar, nosotros sabemos, había un desarrollo muy importante que era el mapa educativo dentro del Ministerio de Educación, equipo que se ha desmembrado absolutamente en los últimos años. Ese equipo llegó a desarrollar insumos tan ricos desde el sector de educación que ofrecía su mirada y su expertise a los otros sectores. Cuento este ejemplo porque uno lo conocía de primera mano y sin embargo, esa expertise se involucionó. Entonces me parece que eso hay que decirlo. Y asociado a eso están las cuestiones de inversión, y hay un capítulo y varios que lo tratan, y creo que es clave, la inversión en educación, una inversión suficiente a las metas que se establecen para garantizar el derecho a la educación de calidad. Y para finalizar quería resaltar algo que lo mencionaba rápidamente al inicio, y subrayar cómo el texto resignifica la palabra innovación. Muchas veces yo decía, o yo pienso, dejemos hablar de innovación, porque atrás de eso aparecen espejos de colores, tecnología, otras prácticas, y nos llenamos de jergas nuevas para hablar de generar una escuela de calidad, una mejor escuela que responda a las necesidades, pero me parece que la propuesta es contextualizar y realmente interpelar al sistema para modificar algunas cuestiones estructurales en términos de procesos, de gestión, de formatos, para responder a nuestros propios problemas. Y en este sentido, y quería rescatar también algunos ejemplos, que creemos que en esta agenda de la adolescencia, de la primera infancia, hay en estos años también recorridos de políticas muy interesantes que han sucedido en las provincias argentinas. Nosotros hicimos de la mano de Flaxo un relevamiento, un análisis y sistematización de provincias que avanzaron en esta agenda de transformar la escuela secundaria a partir de la resolución del 2009. Encontramos cinco primeros casos, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Río Negro, más luego la ciudad de Buenos Aires. Y con la idea de poder analizar y poder ver cuáles han sido las dimensiones que permitieron avanzar en ese sentido. Son políticas de naturaleza muy distintas, pero que todas tuvieron como objeto la educación secundaria regular, la educación común. Y creo que ahí surgieron y surgen lecciones aprendidas. La agenda de secundaria 2030, con todos los comentarios que podemos hacer, avanza con la resolución del 2017 en esa línea y se han sumado algunas provincias más a trabajar. Y creo que desde las universidades, los observatorios, realmente sería muy interesante que sigan esas experiencias para poder generar este corpus de conocimiento de cómo podemos generar esa transformación. Quería cerrar celebrando de nuevo el texto, este Atlas que se pone en la mesa en un momento muy oportuno de discusión de políticas, de renovación, de agenda, por esta propuesta clara y basada en evidencia, que también me parece central. Y quería también dejar algunas propuestas, digamos, de próximas ediciones, de algunos temas o ausencias o cuestiones que me parece que se podrían sumar a una agenda para los niños, niñas y adolescentes. Por un lado, creo que hay algunos temas que no se miden, que no se analizan, porque no está la información, porque esa información está la pregunta, pero no está la evidencia. Y creo que ahí es importante empezar a poner las preguntas y tensar a los sistemas de información para construir esa evidencia. O alguno de los temas se plantearon también antes, el tema de las habilidades digitales, el tema del bienestar en la escuela, empieza a parecer como un tema. Es un temón. Cuando uno escucha a los chicos y a las chicas, el tema del bienestar en la escuela es muy importante y hay mucha evidencia también local y externa, local menos, que muestran el nivel de incidencia que tiene en la escolarización también y en su capacidad de ser parte protagonista de un proceso de aprendizaje. Entonces, lo dejo ahí. Otro tema me parece que es el de la participación y la ciudadanía. Empieza a estar en la agenda. Los otros días en un foro de políticas educativas que organiza el IPE a nivel de la región, una colega, la viceministra, una delegada del Ministerio de Perú, en un escenario donde el título era Crisis y Emergencias Educativas, iba a hablar de desastres naturales, de otros temas, trajo el tema con datos que ellos relevan en el Perú sobre la adhesión de los niños y las niñas y adolescentes en las escuelas a valores democráticos, al trabajo con el otro, a cuestiones de discriminación, con datos muy alarmantes. Y creo que sin duda, si realmente la apuesta es que la escuela contribuya a construir sociedades democráticas que respeten la diversidad, etcétera, ahí hay algo que también evidenciar y poder trabajar sobre eso. Otra dimensión que me parece, y ahí sí un sesgo más de interés profesional, y ahora que la verdad en estos años he tenido oportunidad de estar mucho en el territorio, lo corroboro de manera muy significativa, es la dimensión territorial de las políticas educativas, y como cada una de ellas definidas muchas veces en esos ámbitos de mayor jerarquía, no contemplan realmente la diversidad de contextos en los que opera el sistema educativo. Creo que realmente sería deseable que una nueva edición rompa los límites provinciales y pueda mirar al interior de las provincias, porque sabemos que hay muchas disparidades al interior de cada una de las jurisdicciones del país. Y finalmente, otro aspecto que me parece también importante, que lo aborda de manera fragmentada, es la dimensión multidimensional de la educación, digamos, ¿no? Y esta idea también que está planteada al inicio de pensar que el sector educativo no va a poder con todo, que acá hay cuestiones fuertes y primarias de desarrollo, de desarrollo de un país, desarrollo social, económico, cultural, y cuál es el lugar de educación. Creo que también hay dos aspectos claves a mirar desde este enfoque multidimensional. Por un lado, la escuela y el contexto, ¿sí? Entender, bueno, poder pensar la relación entre qué escuela está en qué contexto. Y por otro lado, también tener mayor evidencia y poder construir nuevos indicadores que puedan dar cuenta de la calidad educativa, poniendo en relación a cuestiones que muchas veces con muchos hemos discutido, aspectos vinculados a la escuela, su infraestructura, la conformación de la POF, la formación de los docentes, los programas que llegan a cada escuela, los recursos materiales y pedagógicos que hay en cada una, cada una de ellas, versus su capacidad de enseñar y de los chicos de aprender. Me parece que esa relación nunca está tan establecida y hay cuestiones muy claves. Así que, bueno, con eso cierro, pero realmente felicitarlos. Gracias. 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 Gracias.